¿Es el humor un efecto del lenguaje? Un célebre lingüista ruso escribió que en el carnaval se insulta cuando se elogia y se elogia cuando se insulta. Demostraba así lo absurdo y arbitrario del lenguaje. Sí, hablando un poco del guión y del oficio nuestro, no es lo mismo cualquier palabra, no es lo mismo un canapé que un tentempié, una habitualidad, las palabras tienen una musicalidad que suman, a lo mejor el concepto es el mismo pero la visten de otra forma. El otro día estábamos grabando algo para el podcast que estamos haciendo y como que un personaje iba a usarle el baño a otro y el otro trataba de explicarle a alguien que llamaba por teléfono que había un desconocido usando el baño y decía no, una señora que vino a hacer la caca a casa y nadie dice la caca, pero solamente agregarle un artículo antes hace que por ahí tenga otro impacto la frase. Incluso un nombre es motivo de humor y especulación. Yo me llamo Luis y da a técnico electromecánico, da a especialista en refrigeración. Vos ponés Luis en la agenda del teléfono y te sugiere un chapista, un flete, por eso para mí todo ha sido especialmente difícil. Ojo, tampoco hay que pasarse del otro lado, si sos gacista y te pones un nombre con mucha espectacularidad como Wendy Sullivan, no te llama a nadie. A mí me dicen, rubio es tu apellido, sí, si elijo me pongo Brando, Brando, me mando un delirio, me voy a poner rubio. Sí, como que delirás un poquito más. Claro, te tiro allá arriba. Un humorista es también un lingüista de su propio apellido, como Martín Pugliese. Mi apellido está en un pasado infinitivo, un futuro perfecto. Ah, si Pugliese. Pugliera o Pugliese. Pugliese. Los términos más o menos nuevos son motivos para el humor. Me incursiona en el mundo podcast. ¿Podcast? Podcast o Netflix. Viste que la gente grande tampoco puede decir bien podcast. Y también los términos viejos. Creo que la nueva usanza es no decir usanza. Sí. Hay una condición difícil de traducir en el humor. Hay cuestiones idiomáticas que, claro, un caño, que acá sería un caño. Vos sos hincha independiente y le gusta el fútbol. Sí. Cuando uno pasa la pelota ante las piernas del rival que le hace un caño, en Paraguay le llaman un huevito. Mirá. Entonces me dijeron, me senté con alguien que entendía de eso y me pusieron a adaptar los chistes. Sí, sí, sí. Pero cuando yo decía, en vez de tiré 10 caños en una noche, tenía que decir, tiré 10 huevitos en una noche. Primero tenía que adaptar el formato de chistes. Sí, sí. Pero segundo, cuando yo decía huevitos, para mí era un significante vacío, insignificante. Sí, sí, eso sí. En miología, te imaginabas un maple. Y hay situaciones que son puro juego. Pero sí, tengo una novia chilena y claro, mi apellido allá tiene otra significancia. Sí. Sí, sí. Sí, porque pico allá, cuando decimos acá siete y pico, es como decir... Siete y pene. Es buenísimo. Y o sea que yo allá me llamo algo así como Pablo Pijoto o Pablo Bergoto o una cosa así. Y eso te dio, digamos, preanunció una expectativa, generó una expectativa, ¿la ves con tu desembarco ahí te ayudó? Que generó una expectativa que después yo no pude cumplir, digamos, que yo claramente no pude sostener en el tiempo. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Humor! Nuestro invitado el día de hoy tiene muchísima trayectoria, pero además llama la atención que está muy, pero muy entrenado físicamente. Está apto para una obra de muscari, esas que se hacen con poca ropa. Te puede clavar una extravaganza en una piscina, tranquilamente. Puede ir a trepar el Aconcagua junto a Facundo Arana. O ir a lo de Susana Jiménez y hacer bíceps con el piano del Mastrulli. Pero de nada de eso vamos a hablar porque nos vamos a centrar en la actuación y en la comedia y en el humor con nuestro invitado a quien presentamos, sin más preámbulos, de esta manera. Es un señor actor argentino, fue malandra y un buen vecino. Muchas historias supo interpretar, empezando en el paracultural. En lo que encara siempre brilla y su apellido en teatro no chilla. De la actuación es un erudito y su camino es un sueño bendito. Cine, teatro, televisión, al drama le hace la demolición. Hoy es nuestra naranja y media, Marcelo Mazzarello en Pares de Comedia. Muchas gracias, muchas gracias. Marcelo Mazzarello, bienvenido a Pares de Comedia. Un gusto. Muchísimas gracias, un gusto venir. Muchas cosas en común tenemos. A veces vienen invitados con los que tenemos pocos puntos de contacto. Igual a lo largo de la charla lo vamos encontrando. Pero con vos, a priori hay muchas cosas en común. Exacto, nos conocemos hace un tiempo y aparte, bueno, charlamos un rato antes, lástima que no se grabó. Lo mejor ya lo charlamos. Ya lo charlamos, pero vamos a esperar que se pueda repetir. Vamos a tratar. Porque fuiste a los seminarios de actuación, yo siempre hice interpretación y vos estabas en los de Comicidad con un Luis Aranowski, ¿verdad? Exacto, Batato, Barea, cuando empezaba Batato, el Cordobés, Araos. Sí, sí, pasaron varios por ahí. O sea que vos ya veías un perfil humorístico en tu carrera. ¿Te gustaba el humor? ¿Te llamaba la atención? Empecé de la misma manera que recién charlábamos, descubriendo, tratando de descubrir qué. Lo único que me había pasado similar es que en el secundario había, para salir de horas de clase, hicieron una obra de teatro y yo me ofrecí. Yo también, mirá, yo en el secundario descubrí esa actividad, perfecto. Pero no había teatro en el secundario, cuando yo empecé, esto fue una rareza, un año. Como algo extracurricular, una especie de opción. Una vez, porque vino un director que ofreció la posibilidad, me sumé, hicimos la obra de teatro y yo hice un personaje y la gente se rió. Y eso me quedó dando vueltas. Después me terminé el secundario, intenté estudiar veterinaria, me puse a trabajar y qué sé yo. Y apareció el seminario de comicidad de Norman Brisk, que había vuelto al país en ese momento. Creo que era el 85. Y eso sí me llamó la atención y me metí ahí a ver qué. Norman me preguntó al principio, me dijo, ¿por qué venís? Porque la gente me mira y se ríe. Quiero saber por qué. Y así fue. Y así fue. Bien. Bueno, yo empecé en el 86, algo así, 86, 87, ahí en San Juan y Buedo, en calle Colombre. Claro, sí, exacto, exacto. Estos son temas internos nuestros, pero creo que... Se fue mudando. Se fue a Calibán, México 1428, donde bueno, uno sigue así sus talleres. O sea que vos ya sabías que había algo ahí con el tema del humor. Y ahí coincidimos. Y luego, Brisk nos convocó, años más tarde. Años más tarde. El primer tipo que me vio, vio en mí la posibilidad de que haga algo dramático o trágico, porque lo pienso ahora y fue el primero que me dijo venir a actuar. Comedia dramática. Comedia dramática. Sería comedia dramática para mí. Bidé, la cinta. Bidé, la cinta fija, que lo terminamos haciendo con Marcelo D'Andrea. Bien. Porque yo empecé los ensayos, me resultó muy intenso, no lo podía. Había un problemita con el cajón, me parece. Sí, sí, sí. No queríamos avanzar en ese tema. Había un cajón en la escena. Había un cajón en la escena. Mi viejo había muerto hace poco. Era una situación difícil de llevar adelante. Igual explicarle a Norman, que me tenía que bajar el proyecto, no es fácil. Te vi transpirar. Te vi transpirar. No es fácil explicarle a Norman porque, bueno, es un tipo de muchas convicciones. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, que le gusta transmitirlo. Te lo haces saber. Pero bueno. Pero bueno, coincidimos por lo menos ahí. Ensalgamos y como toda actividad con Norman aprendí un montón de cosas y yo tomaba nota y siempre es enriquecedor escucharlo porque, bueno, no solo por lo teatral sino por lo histórico y por todo lo que él piensa que siempre es genial. Porque siempre hable un poquito más el espectro, ¿no? De lo que uno, recién estábamos diciendo, que uno se va descubriendo. Bueno, esa forma de ver el teatro que tiene Norman creo que hizo que también nosotros nos permitamos dar permisos para ver por dónde va la cosa, ¿no? Recién coincidíamos charlando de que uno va descubriendo en qué le funciona, que no, que sí, que no. Claro, bueno, yo te contaba que hacer teatro lo descubrí, me dio casualidad, por una materia opcional en el área de literatura, que bueno, venía bien porque salíamos de clase, porque íbamos a colegios donde había muchas chicas, yo estaba en un colegio industrial, una serie de atractivos, extra. Exacto, exacto. Pero después cuando empecé a actuar descubrí que se reía la gente, yo no lo sabía. De hecho, empecé a estudiar interpretación. Y la improvisación, que es otra cosa que ha sostenido un poco mi carrera, yo tampoco la conocía. La descubrí, por eso siempre digo que hay que probar. Uno cree que sabe lo que le guste, lo que le va a ir bien, pero es una absoluta fantasía de control, porque después eso lo descubre uno andando. Yo creo que es como que si te hubieran regalado un ovni y vos no lo sabes manejar. Entonces tenés que ir apretando botones y decir, ¡ay, mirá, se encendió! A ver, ¡uy, vuela! O epa, que me pego la piña y más o menos ahí vas aprendiendo qué funciona y qué no. Bien, y otro punto en común, que luego participamos de Maradona, Sueño Bendito, la serie de Diego, no tuvimos escenas juntas. Desgraciadamente no. Yo estaba en Uruguay en el año 2000 y vos fuiste el Bilardo joven que lo... Del 86. Del 86, claro. Sí, todo eso también fue una experiencia maravillosa. Por dos razones. Mi hermano es estudiante de La Plata y es un fanático de Bilardo. Upa. Ni bien se enteró que iba a ser el personaje, me regaló el libro de Bilardo que se llama Doctor y Campeón, que es apasionante. Claro. Me lo leí entero, yo igual ya a través de mi hermano sabía mucho de Bilardo. Sí, es una figura conocida. Una gran figura. Mucha anécdota, mucho tele, mucho. Y empecé a prepararme para ese personaje y tuve mucho tiempo para prepararme y para... Se hizo el casting, pero después del casting hubo mucho tiempo después para armar las escenas que ya estaban, para las que estaba designado. ¿Y cómo te sentiste? Porque en algún punto también era medio una, ¿verdad? Como una caracterización, ¿viste? Había que hacer algo medio desde lo físico, parecerse. Y tenés siempre esa espada de amor, esa presión de que la voz que suene, ¿no? Hay como algo extra, una presión extra. ¿Y cómo lo llevaste eso? Bueno, primero porque yo no soy imitador, no puedo hacer imitaciones. Y esto tenía mucho... O sea, tenías que hacer de una persona muy reconocida, con particularidades muy especiales. Claro. Tenía que sonar muy parecido y sus tics y sus formas. Y a la vez no ser una caricatura, que es un poco más las imitaciones. Bueno, creo que encontré un camino en el medio para que sea creíble, para que en las escenas que son realistas, en definitiva, el personaje pudiera filtrar y fuera creíble. Y lo encontré, pero más que nada creo que lo encontrás cuando tenés la aprobación de los otros. Lo que me fue pasando es que lo hacía y funcionaba, probaba y funcionaba. Y esa aprobación es lo que me fue dando firmeza para decir, sí, están dando. ¿Te coachabas especialmente sobre eso? ¿O con Alejandro Aymeta, que era el showrunner, digamos, y director de la serie, con él lo ibas viendo o con los colegas? Fue el primero. Ale Aymeta fue el primero con el que hice el casting, que lo vio, que me aprobó. Después volví a hacerlo, estaba Nazareno también, con quien tenía que ir haciendo las escenas. Con él fue mucho y después, bueno, en la medida en que empezamos a filmar la serie, también fue como empezando a funcionar y a funcionar y a funcionar. Y también Ale me empezó a dar más libertad para hacer cosas dentro del personaje. Empezó a confiar también en que a veces yo iba con algunas propuestas, que yo había leído muchas cosas en el libro que no estaban en el texto, pero que se podían agregar sin modificar demasiado el texto, pero dándole un poquito más de proximidad a lo que había pasado en la realidad. Y bueno, Ale fue viendo que eso funcionaba y lo fue tomando y creo que por eso el personaje tuvo la fuerza que tuvo. Yo te veo ahora en el monitor y te veo parecido a... Ya vamos a dar los parecidos. Te veo hoy parecido a Miguel Ángel Russo, el técnico central. Y bueno, ¿se está por hacer la vida de Russo o...? Escúchame, ¿te podés especializar en imitar o... Fútbolista, nada, gente de fútbol. Directores técnicos. Directores técnicos exclusivamente. Me gusta eso. Bien, de chico inquieto. Ahora vamos a meter un poquito unos datos biográficos para que la gente... Bien, han investigado. Hemos investigado. A los 7, 8 años te levantabas a las 5 de la mañana y en pijama y hacías la vertical. ¿Esto no es normal? No, bueno, en mi vida nada fue normal y en sillones como esto... Vos pensás en una persona que se levanta un poco antes de las 7. Yo dije a las 7 para que no se notara que era muy rompebola. A las 5, ¿eh? A las 5. A los 7, 8 años, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, exacto. Esa es la hora. Por suerte dejé de hacerlo ahora, porque si no, mi mujer ya me habría abandonado. Pero en un sillón como este lo que hacía era el paro de cabeza. Que no es lo mismo que la vertical, sino que es ponerse de cabeza, levantar las piernas y él, como decía Luca, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Ok. Y miraba el mundo desde ese ángulo. ¿Un rato? ¿Cuánto tiempo es? ¿Un ratito? No, largo rato, porque era hasta que se levantaran todos. Porque yo era inquieto, pero no quería molestar a los demás. Así que no hacía ruido, no hacía... ¿Y lo hacías de madrugada? Simplemente lo hacía de madrugada y me entretenía así. Otras cosas que hemos encontrado en esta recorrida, que lees con lupa. Esto es algo también bastante raro. ¿Por qué hacerte unos anteojos normales? Me voy a comprar una mejor, porque tengo una no demasiado buena y yo creo que ya a esta altura se volvió un objeto importante en mi vida. Entonces me voy a comprar una más grande y más importante, porque creo que si no el ojo se pone vago. Si vos le pones enseguida el lente, los músculos del ojo se ponen vagos y entonces ya lo vas a usar todo el tiempo el lente. Mi viejo, por ejemplo, con buena luz de sol, yo te leo sin lentes tranquilo. Después cuando empieza, hay menos luz, cuesta un poquito más. El ayudín. Si uno hace el esfuerzo de mantenerse más o menos, yo creo que dura más la vista y la coquetería, por supuesto. Bien. Adicto a la miel. Esto me gusta. Tenés un dealer apicultor, digamos, las preguntas, vas de noche a conseguir cuando te quedas sin, a pegar miel de un panal. Producís en tu casa como para consumo medicinal. Todas preguntas cuando escuché Adicto a la miel. Sí. Vos sos hincha de San Lorenzo, no sos futbolero, pero alguien dijo, debe tener que ver con Fernando Miele. Y ahí lo echamos de la reunión, le cerramos el Zoom. Muy bien. Pero explícame esto, mucha miel. Sí, desde que consumí, desde que conseguí mi dealer de miel, Pocho querido, que estás en Mar del Plata, te mando un saludo. Que es apicultor, que tiene sus panales, todo. No, él trabaja en una escuela agrícola que hay en Miramar, muy importante, que aprovecho para decirlo, que es una maravilla, esa escuela donde los chicos producen y aprenden todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. Hay apicultores también y él me consigue, me traigo desde Mar del Plata, me compro los 10 kilos de miel recién hecha y me lo consumo durante el año. A veces llego, ahora ya me está escaseando. Y si te quedas así te empiezas a dar un poco, te pones manija. Me pongo manija y empiezo a seguir a las abejas a ver a dónde van. Claro, ya empezás con conductas extrañas. Conductas extrañas. Bien. Y otra cosa que a mí me llama la atención, que te gusta el surf, la idea es que vos no hiciste en congreso y te quedaste en Villacrespo, ¿dónde hacías surf? En la bañera. Explícamelo. Siempre tuve el sueño. Porque eso es muy de maplatenso el surf. Es verdad. Pero acá es raro. Bueno, pero tenía el sueño. Lo importante es que todo primero es un sueño. Y después lo podés realizar si primero lo soñás y tenés mucho tesón y ganas de conseguirlo. Así que en principio empecé con el skate cuando era más chico. Y después de eso... Fuiste pionero porque vos tenés una edad... Soy un muchacho grande. Somos... Somos muchachos grandes. Somos contemporáneos. Otra cosa que nos une. Exacto. Somos contemporáneos. Y el surf era algo muy lejano. Claro. En ese momento. Es decir, solo que estaba en Mar del Plata. Las tablas eran caras, por otra parte, en ese momento. Era algo imposible. Pero siempre me gustó. Como deporte me gustó. Y en el año 2009 yo hice una gira de teatro y fui a parar en Chapadmalal, pero la gira eran funciones en Chapadmalal, en los hoteles, en Mar del Plata y en Miramar. Y yo me alquilé una casa ahí en Chapadmalal, que es como un centro muy surfero, y empecé ahí. Y ahí me enamoré, después me hice la casa ahí, me hice fanático. Ah, ahí vas. Entonces vas para allá y... Voy siempre, ahora voy siempre, voy siempre. Mi vida la planifico en gran parte para... ¿En qué localidad? Chapadmalal, que está a 21 kilómetros de Mar del Plata. Bien, y ahí hay buen viento y ahí se puede... Ahí está fantástico. Es el point para hacer... Es el point. Bien. Yo te voy a hablar de otros laburos que tuviste. Paseador de perros. Sí. Instructor de manejo. Sí. Personal trainer. Sí. Profesor de esquí. Sí. Asistente de fotografía en la revista Playboy. Entre otros. Libre también. Todo laburo para ganar. Todo laburo... Que facilita en el camino. Exactamente. ¿Funcionaba en ese sentido? Más o menos, más o menos. Hablando del rédito... El rédito... Con el sexo opuesto. No tanto, pero la leyenda cuenta. Claro. Tal vez funciona cuando vos contás todo, sí. Yo creo que te armaste un currículum para galán. Porque el currículum este es de galán. De galán de grande. Este es el currículum de un Bermúdez... Galán Maduro. Claro. Es el currículum de un Estebanés. Exactamente. De un actor cómico que... No, no, no. Me resistía. Estás siendo extra virgen. Vos fijate la contradicción. Tu espectáculo actor se llama extra virgen y tuviste todo este recorrido. Pero no te mentí entonces. Porque en todos los casos debuté de grande. Claro. Más allá del esfuerzo, evidentemente el esfuerzo era porque no estábamos consiguiendo los objetivos. No había resultados. No había resultados. Entonces me esforcé muchísimo. Bien. Vamos a ver otros laburos ahora que tienen que ver con los laburos televisivos. Bien. Porque vos arrancaste Naranja y Media ya. Naranja y Media. Tu primer laburo es como decir, debuté en la selección antes de debutar en el club. Sos el más chelano. Realísimo. Porque debutaste allá arriba, Naranja y Media. Sí, sí. Franchero, Suceso, Telefe, todo. Ahí arriba arrancaste. Después cualquier laburo era más... Y fue difícil. Después, claro. No es fácil mantener eso. Quedó la vara muy alta. Quedó muy alta la vara. Tuve, mirá. Fue... También pasan esas cosas. Estaba Rodolfo Ledo. Sí. Que era como un descubridor de talento y que daba como permisos y posibilidades. Yo, la verdad que siempre los trabajos... Soy muy agradecido con las personas que dieron oportunidad a los que éramos distintos. Porque eso era lo que pasaba. Ledo dio permiso dentro de una comedia normal a mí, a Oliver. 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 Oliver, que hacían... Ahora vamos a contar la segunda a continuación de esto, que es la publicidad que hacen juntos. Por ejemplo, a La Huevo, que estaba ahí, a Lombardo, varios que empezamos a armar como... Javier Lombardo. Javier Lombardo, que le mandamos saludos. Se empezó a armar como un grupete y era como un subprograma dentro del programa que tenía como otro código. Más frikis. Eran personajes más raros. Exacto. No tan convencionales, digamos. Y creo que eso generó un pequeño cambio en la mirada de los espectadores de por dónde podía hacerse humor dentro de algo que era más convencional. Claro, más televisivo. Más televisivo. Se podía hacer televisión con otros condimentos. Claro, con otro tipo de personajes. Otro tipo de personajes. Lo raro es que de ahí los ven a Oliver y a vos y los convocan para la publicidad. No, fue al revés. Empezaron con la publicidad y de ahí los sacan. De ahí Rodolfo Ledo ve la publicidad y nos dice, che, quiero ese personaje. Y así sí funciona al revés. Al revés sí. En la publicidad, como no tiene texto. Y había sido un invento, porque la publicidad esa la filmó Lucho Bender, con quien sí después hicimos la película Felicidades. Ah, ok. Entonces sí está ligado. Recordemos que vos despachabas... Despachaba a Nafta y Oliver venía, era un cliente, y yo le pedía que me prometiera una cantidad de cosas. Pero también esa publicidad se hizo en base a improvisaciones que hicimos con Oliver. Ah, ok. Lucho. Porque también si no está en tema los derechos, digamos, porque... Exacto. También las publicidades, también son los personajes, son de quienes los han contratado, las han filmado y tienen los derechos. Pero bueno, todo se puede arreglar. Acá me dice el señor Matías Mele, que hace el gesto con la vivaracha. Siempre esa mentalidad mercantilista. Mercantilista. Esto es arte, señores. Claro, por favor. Arrancó con la publicidad y de ahí los vieron... Rodolfo nos agarró para hacerlo. Acá hablamos con, el otro día con, citábamos, Brisky y su famosa publicidad de... Gillette. De hojas de afeitar. No se dice. No digan estas cosas en su caso. No digan esto en su caso. El amigo del vino y los escarpines de Guarana. Exacto, Guarana. A propósito de alguien que vino al programa y había hecho publicidad. Bueno, el señor Gonzalo Suárez. Muchos actores han tenido... Bueno, en algún punto vos también, digamos. Esa publicidad te catapultó a la tira más vista y arranca una carrera. Fue literal. Siempre cuando a veces se me acerca algún actor y me dice, bueno, ¿y cómo hacés? ¿Y cómo que yo estoy empezando? Y digo, pero tirá piña para todo el lado. No tú sabes dónde está. Pero la publicidad es un camino. Siempre ha sido un camino. No lo inventé yo. Acabás de nombrar varios casos. Porque es como una peliculita cortita donde... Y en particular en el humor, yo creo. Salvo en el caso de Guarana, que fue más por el lado de lo sentimental. De la emoción. Pero también tiene que impactar de alguna manera el espectador y tiene que hacer la diferencia con lo que está pasando en general en la publicidad. Ya sea en el humor o por la emoción. Y siempre está esa portita abierta. Yo creo que también uno tiene que proponer algo para que ocurra eso, para que se haga la diferencia y se te abra una portita distinta de lo que es convencional o de lo que está establecido. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a seguir hablando porque tengo una pregunta que me... Picante. Muy picante. Que es, ¿qué te contagió Bilardo a vos? Muy bien. ¿Qué cosas de esas cabas y toda esa magia bilarrista te quedó después de interpretar el personaje? Perfecto. Así que no se muevan, ya venimos para asegurarnos con un amigo Marcelo Mazaleta. ¡Bravo, bravo! Siempre puede ser un poquitito más. Podría ser un poquito más. Siempre, eventualmente, todos vamos a ser fachos. El progre de hoy es el facho del mañana. Agarren a cualquiera. Bueno, los rockeros eran todos de izquierda hace 30 años, hoy en día son todos de derecha. Y como dicen los Simpsons, te vas a pasar a ti. Agarren a cualquier músico joven progre de hoy en día, tipo vos, en 30 años el nuevo facho. Lo van a agarrar en una nota y le van a decir, ¿ya qué te referías con patada de canguro? ¿Qué? ¿Me echamos a los paraguayos? ¿Te fallé? ¿No es eso? Muy claro. Gracias, gracias. Seguimos aquí con Marcelo Mazalelo hablando de otro laburo televisivo que quedó ahí en el tintero, que es, fuiste chofer de Muñeca Brava. Sí. Convengamos que el chofer, lo mismo que el mayordomo, son puestos que ya hoy están en desuso, digamos. Se los llevó puestos al chofer, el Uber y Cabify se los llevó puestos. Hoy por ahí te llamarían para hacer un coach ontológico, un community manager, algo más de actualidad. Pero contáme un poquito cómo fue eso. Bueno, para mí ya en ese momento es como el género del culebrón lo que enmarca esa novela y era como un chiste acerca de... Porque ya en ese momento empezaba como a quedar medio raro el chofer, la mucama... Era un poquito paródico, digamos. Ya era para el jardinero. Entonces era un poquito paródico. Creo que ahí encontramos como también... Por eso funcionó. Era como un subgénero dentro del género del culebrón. La propuesta era culebrón. Pero si vos pones un par de cómicos y empezás a llevarla por otro lado, y creo que eso fue lo que pasó, se vuelve divertido. Entonces yo creo que eso fue gran parte de la clave del éxito. Aparte de que Natalia es una gran figura. Sí, sí, todo lo que toca funciona. Claro. Pero en parte fue eso. Estaba Gino Reni también, que era muy divertido. Baldo Guidi, que hacía como un mucamo muy severo. Pero en gran parte creo que era la parodia acerca de los ricos y los pobres, que es como un clásico universal. Claro, porque el culebrón siempre fue, mostró, entre comillas, la vida de la gente del segmento alto. Y la telecomedia era la clase media, digamos. Grande Paz, todos esos contenidos, eran más el tipo que un profesional que labura. No había tanto... Esto era como el choque de los dos mundos. Y funcionó. Porque acá tampoco teníamos... Bueno, la tradición del género del culebrón me parece que era un poco anterior. Ahí fue como que se empezó a mezclar el culebrón con las cosas más nuevas. Y te llevo, te voy saltando por distintas aristas de tu vida y tu carrera. Y sos bailarín de tango. Sí. Bailarín es mucho. Soy un amateur del tango. Porque mi mujer baila en serio, entonces se me va a ofender. ¿Y concursazo eso o no? No, no, no. ¿Vas a bailar porque te gusta? Voy a bailar porque me gusta. Mi mujer me coachea, me enseña. ¿Bailás con ella? No, bailo con ella. El tango se baila todos con todos. Todos con las dos. Vale todo. El tango vale todo. Es jodón. Es jodón. El tango es jodón. La promiscuidad del poder. Bien. La promiscuidad. No, ella también, ¿eh? No, no, no. No, no, obviamente. Que los hombres son los vivos. No es machista. No es que, ah, yo soy un macho bárbaro. No, yo por lo general estoy en casa y ella se va a ensayar con el bailarín, con el que baila en serio. Claro. Y bueno, yo estoy en casa. Así que es el machismo, pero al revés. Claro. Y dijiste al respecto, en la milonga los feos se divierten más que los lindos. Bueno, sí. Y porque no importa tanto si sos lindo. Primero porque la cara está acá, entonces no te ve mucho. Y más va por el lado de los sentimientos la cosa. Entonces la cara no juega tanto. Juega cuando la tenés que sacar a bailar y me dices, bueno, es medio feito. Si bailás bien, suma puntos. Es lo único que importa. Esa es la que juega. O sea, si vos le sacás viruta al piso, sos un objeto de deseo ahí mismo. No hay otro objeto de deseo. O sea, vos te pones lindo, haces todo tu esfuerzo. Y viene uno al lado que baila bien y quedaste pintado al óleo. Aparte estamos sentados, muchas veces estamos sentados y vos tenés uno que baila bien, otro que baila bien, otro que baila bien. Y vos, y pasan las balas, sale este, sale este, y vos, ¿eh? ¿Conmigo? No, con él. Ah, sí. Uno a diez, en ese escalafón, ¿dónde se ubica? Subiendo, estoy escalando, levantando el nivel. Estás en las categorías de abajo. Estamos en el siete, ahí, peleando. No, bueno, no, bien. Pero hace 20 años que bailo. Ah, ok, ok. No, no, hace mucho que bailo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a jugar un poco. Esto se llama Paddle de Comedia. En muchos programas hace un ping-pong. Nosotros, como por un tema generacional, porque acá con el colega tenemos edades similares, vamos a hacer un Paddle, que es más de la otra época. Sí, totalmente. Más tranquilo, aparte. Hiciste de bilardo esto que hablamos al comienzo. ¿Qué bilardeadas, yo te voy a dar opciones, qué bilardeadas haces en la vida cotidiana? Ah, en un concurso de tango ofrecés bilones burundangueados, o sea, el bidón pichicanteo, el café veloz, el bidón de bilardo. Cuando te hacen un control de alcohol, decís Ega Torey, señorita Ega Toreade, en un casting con otros actores, pinchás con alfileres para dejar fuera de carrera a un contrincante, y previo a un estreno tenés cábalas, decime cuál de estas opciones considerás que viven de bilardo en vos. Yo diría que el bidón y los alfileres son casi el mismo. Son con los que más adhieren, los alfileres no, pero bueno, la competencia es despiadada. Es dura, y cabra, ¿conés cabra? No, no soy cabulero, no soy supersticioso, no, 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 pero bueno, a partir de bilardo, algunas cosas, si veo que funciona algo, lo repito. Se repite, yo tengo anécdotas, un amigo productor de tele, elaborada con Goico, y Goico hacía su programa con figuras, y lo invitó bilardo, porque volvía a dirigir estudiantes ya después de mucho tiempo, y fueron a comer un asado, previo al clásico con gimnasia, y ganaron. Y al año, sube el teléfono en la casa de mi amigo el productor, y le dice, hola, sí, escúchame. Tienes que venir a comer. Llamaron a Goico, y quería que vaya a Goico. Los mismos. El productor y el mismo cámara, y el cámara ya no estaba laburando con ellos. Pues llamalo. Los tuvieron que ir a buscar. No, los tuvieron que ver. Los tuvieron que ir a buscar al cámara. Claro, que aparte, a lo mejor había habido algún conflicto, no sabemos en qué situación. A buscar al cámara para ir los mismos, porque, y sentarse al mismo lugar, obvio. Y lo tuvieron que hacer, medio forzado, porque... Porque no te da chance. No, y empataron uno a uno. Bueno, al menos no perdieron, pero... No fue por eso, al menos sabés que no fue por eso. Claro, claro. Puede haber ido a otro motivo. No, mi hermano, por ejemplo, lo hizo, no me acuerdo, estaba jugando a la selección, y puso el nombre de todo el equipo de la otra selección y lo metió en el freezer, porque dijo que el doctor había dicho que había que hacer eso. Congelarlos. Congelados. Congelados. Bien. Otra cosa con la que queremos jugar, y que descubrimos, investigándote un poco, es que te dicen que sos el Ben Stiller argentino. ¿No es verdad? ¿Te comparan con Ben Stiller? A él le dicen que es parecido a mí. Eso es lo que está pasando en realidad. Me quieren bajar a mí un poco, pero no. Es al revés. Yo sé que a él, me ha llegado, que a él le dicen en Estados Unidos, te pareces a mazalelo. Sos el mazalelo. Sos el mazalelo de Estados Unidos. Bien, hay otros, viste que hay muchos. A mí me gusta. Esto lo hacemos porque esto mide, siempre mide mucho. Funciona. A la gente le invierte. Vamos a poner otros parecidos, que seguramente los ubicas Johnny Depp, y Daniel Osvaldo. Johnny Depp. Johnny Depp. Piratas ambos. Piratas sí. Pirata puede ser por el lado piratón. Piratas ambos, bien. Tiene una facha difícil de igualar. Sí, de igualar. Pero bueno. Sean Penn, que también, gran actor, gran actor. Gran actor, sí. Y el vasco Roabarrena. Ahí estoy más. Con el vasco. Son. Con el vasco, sí. La voz del vasco. El vasco tiene una voz medio finita. Una flautadina. Sí, medio flautada, es verdad. A mí me gusta Orlando Bloom y Emiliano Papa, que jugó de tres en central, mucho tiempo. Sí, tiene algo en común. Sí, sí, sí. Este me encanta, Steve Buscemi y Pompeyo Audivert. Viste que... Steve Buscemi, Pompeyo Audivert. Me encanta Steve Buscemi. Pero Steve Buscemi, sí, pero tiene mucho pelo Steve Buscemi. Pompeyo no tanto. Sí, no, en algunas películas. En algunas películas. En otras está más calvo. Ahí está más Pompeyo. Araceli González de Mimur. Bien, sí, totalmente. Esta es rara. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Vigo Mortensen. ¿Qué pasó? Que son de San Lorenzo. Bueno. Es eso. Son de San Lorenzo. Se ve que se quedaron sin... Se cansaron. Se cansaron. Se cansó. Y dijo, me hablo, pasa. Son de San Lorenzo, listo. Y acá ponen Chano y Toretto. Gastan lo mismo en Chapista. O sea, no hay un parecido físico, hay un parecido. Pero está bien, está muy bien. Bien, bueno. Esto es cuando el equipo de producción ya entró a una especie de back. Una espiral. Vamos que hay que rellenar porque así completamos el bloque. Hay que llegar. Y nos vamos al corte. Y cuando regresemos, Kiki Petrone, nuestro locutor estrella, le hará un cuestionamiento al invitado porque tiene el ukelele lleno de preguntas. Ya venimos. Perfecto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy bien, Mare. Bueno. Vamos entonces a entrar en materia a Marcelo, nuestro locutor. Muy bien. Que tiene siempre algún cuestionamiento raro, curioso, es un tipo que es medio rebuscado. Pero bueno, vamos a darle su oportunidad. Bien. A ver cuál es la pregunta del ukelele del señor Kiki Petrone. Y dice más o menos así. Marcelo y Luis en pares disfrutan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas con nuestro invitado de gran recorrido en el ambiente. Es muy querido y de su carrera quisiera saber sobre un personaje que supo hacer. ¿Cuánto tiempo le fue natural que le dijeran Coco al momento de saludar? Bien. ¿Cuánto duró Coco? Coco como personaje duró solamente ese año que duró Naranja y Media. Lo que sí dura y dura hasta el día de hoy es que me sigan diciendo Coco. Un aspecto residual. ¿Te dicen Coco? Todavía me cruzan algunos. El otro día salgo a correr por ahí por Parque Saavedra y un hombre me saluda. ¡Qué grande, Coco! Y él mismo dijo después, digo, ¿qué Coco? Me dice, Marcelo. Me dice, pero me quedó. Y es que el personaje tuvo un impacto muy grande. En un amplio sector, en un amplio espectro del público. Pero hay uno en particular que en ese momento tenían entre 13 y 15 años. Ah, ok. Que son como muy, les quedó, viste, que hay cosas que a esa edad ves y te queda y para ese tipo son Coco. Y a esa edad la idolatría, la fascinación para un personaje así es muy fuerte y te marca. Porque creo que hubo algo que llegó, esto que decías, la emocionalidad, viste, llegó como al corazón. Se divertían y a la vez tenía un costado de mucho afecto. Lo que yo siento con el público es que hay mucho afecto. Mucha conexión y afecto, mucha emocionalidad. Bien. La última pregunta me la guardo para mí porque esto lo veo en los programas periodísticos. Tiene que ser profunda. Hubo pausa dramática. Sí, ahí te metiste. Ahí me metiste en trabajo, me metiste mucho trabajo. Vos me metiste, te metiste un poquito. Dijiste emocionalidad, lo dijiste con sentimiento. Ya me llegaste a la fibra. Esta me la guardo para cerrar porque es conceptual, te diría. Es la pregunta donde yo me pongo en otro lugar como conductor y ya el que está viendo dice, che, este tipo un día es un textual. Definitivamente. Tiene lentes. No, este tipo es un intelectual, claramente. Definitivamente. ¿Qué te hace reír a vos de Marcelo Mazzarello? ¿Qué me hace reír a mí? Muchas veces la incongruencia a veces, ¿no? Es medio incongruente. Uno a veces quiere decir una cosa y lo piensa, qué sé yo. Y cuando empezás a darle vuelta, no sé si es cierto lo que está argumentando con tanta certeza. El berenjenal, digamos. El berenjenal donde te metes que decís, ¿para qué te metiste tan lejos? ¿Qué necesidad? Eso te hace gracia de vos mismo. Eso me causa gracia, sí. Me causa gracia. Después empecé a corregirlo porque me pasaba muy a menudo. Claro. Y empecé a ponerme, dije, no, vamos a trabajar este tema. Vamos a aclarar las ideas porque no se entiende, claro, no se entiende. Yo tengo buenas intenciones, pero tienen que llegar. Claro, tienen que poder ser transmitidas. Bueno, Marcelo, gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, nos hemos divertido y hemos recordado viejas épocas. Y lindas. Lindas. Bueno, y ustedes saben, amigos, este es el programa de Los Cómicos y Los Comediantes. Y como digo siempre, para cerrar, vengan de a uno. Nos vemos la próxima. Chau, gracias. ¡Bravo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de la vida. ¡Vamos a disfrutar del humor de la vida!